Estamos para charlar con el exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. ¿Cómo estás? Acá Maxi Sarri, te saluda. Hola. ¿Me escuchás, Guille? ¿Cómo estás? Sí, te escucho ahora. Muy bien. ¿Cómo ves esto que está pasando, el escándalo que rodea al Ministerio de Capital Humano, a Sandra Petovelo? ¿Pensás que es algo que puede hacer trastabillar al gobierno? Mira, la anécdota final de cómo va a trastabillar el gobierno la desconozco. Pero que dentro de la ley y el orden y en el marco constitucional el gobierno se cae, no tengas duda. Se cae, ¿eh? No, que lo voltea a ninguna de esas pavadas, ¿eh? Se cae. O sea, ¿vos lo ves en algún momento a mi ley renunciando? Sí, claro, claro. Bueno, la anécdota final no la sé. No la sé, también puede, vos sabés que el pibe está chapita y nunca terminás de saber cómo puede reaccionar una cabeza que está enferma. Pero que se cae, no tenga, no, ya nadie, no, no, esa tontería de que afuera, que se echó hoy, que eso, esas son todas pavadas. Todas pavadas, digamos. Todo el mundo que lo ve, hasta el saludo del rey fue un saludo misericordioso. Está bien, o sea, esto dentro de algunas semanas, algunos meses, es una anécdota rara, digamos, de lo que sea cada tanto pasa en la Argentina. A mí me hace acordar a ese presidente ecuatoriano, ¿te acordás que se llevó de asesor a cabalo? En la década de los 90, que tocaba rock, que hacía tosas pavadas. ¿Cuánto duró ese muchacho? No sé, no sé. Esto no es un gobierno serio, vos te das cuenta que esto no puede ser serio. A ningún nivel, ¿eh? Ahora ya está llegando a los niveles del gabinete, no hay gente seria. Que vos te imaginás que un ministro le denuncie un secretario y le hace una denuncia penal, y qué sé yo, y qué sé cuál, eso está, estupideces. No, 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 tiene... ¿Cómo sigue ese gobierno después que un ministro denuncie al secretario? Si hay un caso de corrupción, está mal que se denuncie. Es cierto que yo no lo había visto, ¿eh? Pero a mí me dice un caso de corrupción, pero entonces no controlabas nada. No sé que si está mal denunciar. Si vos tenés un funcionario y tenés que hacer una denuncia penal a tu funcionario, no controlas nada, no sabes nada. Es al revés lo que tenés que decir vos. Amigo, ¿cómo puede ser que tengan que hacer una denuncia penal, pero que no hacían reuniones de gabinete? A ver, pero démoslo vuelta, Guillermo. Vacunatorio VIP, el gobierno de Alberto Fernández, creo que no denunció a Ginés González García. ¿Y cómo lo controlaban? Si se enteraron por los medios de lo... Y acá también, pero no controlaban nada. Alberto Fernández era un nabo, viejo. ¿O no te dabas cuenta que era un nabo Alberto Fernández? Y este también. Este es más que nabo, este está chapista. No es el problema de la denuncia, es que si vos tenés que llegar a ese nivel... Es por eso, ya se te cae como arena entre los dedos. Pero casos de... Corramos Alberto Fernández. Cristina Kirchner y los bolsos de López. No sabía que López se la llevó. Bueno, creo que podemos juntar un caso de esos por gobierno de mí. Pero si vos no lo sabés, no lo sabés. Cuando vos te enterás y tenés sospecha, tomás las decisiones que tomás. En este caso, antes de hacer una denuncia, vos tenés que tener certeza y hacerla con nombre y apellido. ¿Por qué no la hacen con nombre y apellido? Porque estamos confundiendo la conversación. Ellos hacen una denuncia penal para que investiguen, ¿estamos de acuerdo? O ellos acusan al funcionario. No, ellos están haciendo la denuncia ante la Oficina Anticorrupción. Y ante la Justicia. Exacto. No, no, no. Ahora está ante la Justicia. Y ahora está ante la Justicia. Para que investigue la Justicia. Exacto. Muy bien. O sea que no saben nada. No, seguramente estarán aportando información. No, nada. Si tienen la información, saben quién es el funcionario. Y la denuncia es así y acá. Bueno, cuando la requiera el fiscal, imagino que le facilitará esa data. Pero vos sos el responsable, amigo. Vos tenés que saber. Eso lo podés hacer vos, que sos periodista. Mire, me parece que hubo un ilícito. No saben nada. Es como mi ley, cuando dijo, no sabía que me había aumentado el sueldo. ¿Vos no sabés lo que firmás? No, porque no estoy mirando mi sueldo todo el tiempo. No, el sueldo no. El decreto que firmás tenés que mirar. ¿Vos tenés que mi ley reconoció que firmó decreto sin leer o no? No, no lo reconoció. ¿Vos no te das cuenta que hizo eso él? Y seguramente. Lo que también podría haber una línea de que alguien firme digitalmente por él, lo cual también obviamente es un problema. No dijo eso, no dijo eso. Entonces, después dijo, lo que pasa es que no me paso mirando mi recibo de sueldo. Pero como y tampoco mirar lo decreto que firmás. Estos chicos no miran nada. No están en condiciones de estar donde están. Aparte, mi ley, al único que conozco es a mi ley, tiene un problema obviamente mental. Está chapita el pibe. No puede estar diciendo las cosas que dice. No puede estar diciendo las cosas que dice. No puede decir las cosas que dice acá, las cosas que dice en el mundo, estas clases que da de economía que son, te vuelvo a decir, son cosas de adolescente. Son las primeras materias en la facultad de economía. No es que es serio. Hoy Clarín te saca un artículo, Clarín, sobre las estupideces de mi ley. Hecho por, no sé, un sociólogo, qué sé yo, que tampoco es una cosa extraordinaria, porque tampoco hay que tener que tener un sociólogo hablando de economía. Dice cosas elementales. Guisardo, ¿por qué muchos crees que dicen? No está preparado para esto, aparte de que está hecho a pensar. Ok. A muchos analistas serios les escucho decir esto, que la llegada de mi ley a la política argentina cambia la mirada para siempre y que lo que venga atrás de mi ley no será la política tradicional como la conocemos, sino algo derivado de eso. Y muchos te señalan a vos, como un posible contendiente... No, no, pero yo vuelvo con el peronismo, con toda la bandera al viento. Vuelve la doctrina. Bueno, lo que está esperando es que venga un gobierno doctrinario. Claro, no, vuelve... Yo creo que vuelve el peronismo con su doctrina... ¿Mi ley no es doctrinario o no? ¿Mi ley tiene una doctrina? Sí, claro. Sí, pero equivocada. Ok. Yo estoy diciendo un gobierno doctrinario verdadero. Una doctrina... Vuelve la verdad. ¿Pero crees que la búsqueda es eso? ¿Que la búsqueda es una doctrina firme? Dios... Perdón. Mi ley puso dos temas importantes. Primero, que puso a Dios nuevamente en la política. Sí. Cuando invoca la fuerza del cielo. Eso es muy importante. Sí. Y eso para nosotros es una fortaleza, porque somos la única doctrina que tiene una guía espiritual, que es Evita. ¿Está bien? Y lo segundo, que volvemos a discutir la verdad durante los cuatro años de Macri, los cuatro años de Alberto, todo era como te auto percibías, que la verdad se había terminado como criterio. Cuando nosotros decimos que la realidad es la única verdad, y siempre en la selección invocábamos más nuestra guía espiritual, ninguna de las dos cosas hicimos. Bueno, mi ley nos pone en ese desafío. De volver a la verdad, y ahí aparece el peronismo, la única verdad es la realidad, discutimos verdades absolutas como el amor, como la justicia social, como la valentía. Ahora, ¿quién representa al peronismo? Cuando vos me decís el peronismo, hablamos de un sector de unión por la patria. No veo a un sector grande de los movimientos sociales, o a la cámpora... El peronismo doctrinario. La doctrina es la que vuelve. La doctrina. Y si la cámpora, vos pensás que no va a seguir la doctrina, será otra cosa. Pero yo creo que sí, que van a terminar siguiendo la doctrina. No te olvides que leyeron, hubo mucha confusión con la CLO, ¿no? Ahora está ahí... Escúchame, los libros de Perón se están agotando en la librería, ¿sabías eso? No, no lo sabía. Bueno, se agotan los libros. Mira. Vos a los pibes de empezar a hablar de doctrina, y leen lo que es la comunidad organizada, conducción política, la fuerza es el derecho de las bestias, actualización política y doctrinal. Vos vas leyendo los libros. Se enamoran, pero sobre todo de comunidad organizada. Guillermo, yo le escuchaba una entrevista, creo que fue hace una semana, el candidato o era él, y que vos ibas a ser parte de su gabinete. ¿Te ves en ese plan? Grabois me preguntó, a mí la última vez que nos vimos, yo voy a ser tu jefe, Moreno, o Guillermo, no sé cómo. Y yo le dije que sí, estaba el cadete, éramos los tres. El cadete, Grabois y yo. Y entonces me dice, Guillermo, yo voy a ser tu jefe. Y yo le dije, me parece muy bien, lo acepto, le dije. Está bien, porque la voy, vos vas a ser mi jefe. Después le agregué en voz baja, dentro de 20 años. Dentro de 20 años. El pibe tiene que entender que hay un trasvasamiento generacional, no tiene que cometer el error que cometimos nosotros. Él y los jóvenes, obviamente que se pueden equivocar. Hay que esperar algo. Pero tiene la voluntad de ser jefe, y a mí me parece que la voluntad de ser jefe está bien. Me parece, le digo, vos, ¿por qué querés ser presidente? Porque quiero hacer vivienda. Le digo, primero, que el peronismo no hace vivienda, hace hogares. Y segundo, ¿y cuál es la diferencia? Me dice, pregúntale a tu abuela. Porque las abuelas siempre, la diferencia entre vivienda y hogar, vos sabés cuál es la diferencia, ¿no? El olor a sopa de verduras. Y los salomas, tu vieja se cansó de decirte, nene, acá falta el calor de hogar. Y segundo, que para hacer vivienda no necesitas ser presidente, un subsecretario, te acá si te sobra. Exacto. ¿Está bien? Bueno, entonces, lo que vos tenés que ordenar es la Argentina. Ahora, yo respeto que él tenga voluntad y tenga ganas, y obviamente en el próximo gobierno perón y está, Grabois va a estar. ¿Quién va a ser? No sé. O sea, vos lo ves adentro del proyecto, porque la semana pasada lo escuchaba Elía, y lo cruzó fuerte, dijo que no le cerraban los números, que no podía explicar a Juan Grabois. No, no lo sé. Yo de esas cosas no hablo, no hablo así, viste, yo de esas cosas. Y la verdad que esas cosas no sé. Yo, Grabois, es una persona que obviamente tiene que integrar el próximo gobierno peronista. ¿A quién va a ser el presidente? No lo sé. O me decís, bueno, por ese Bobo Moreno, porque a este lo tiene que seguir otro que tenga la misma característica de tener empuje, de ir por los bordes. Bueno, puede ser, pero yo voy a hacer siempre lo que tengo que hacer. Pero no hay proyectos personales, se tienen que terminar. En el peronismo, ahora van los proyectos colectivos nuevamente porque viene la doctrina. ¿Pues es eso? ¿Decís que no es el líder, es la doctrina que gana eso? No hay duda, no hay duda. No hay más la necesidad de tener un líder. Lo que tenés que tener es la organización que vence al tiempo, como dijo Perón. Bueno, mi ley es eso, ¿no? No hay día que se fue, dijo eso, ¿no? Dice, mi ley te contradice, ¿no? Porque es el líder arriba de todos. Casi que no... La libertad avanza no existe como partido, ¿no? Digo, es mi ley, ganó solito las elecciones. O relativamente solito. Sí, solo, sí, eso es verdad. Cuando dicen, no, la vicepresidenta ya eligió su gabinete. Lo habrás escuchado, ¿no? Sí. Te escucho. ¿Vos habrás escuchado eso que te dije? Sí. Que la vicepresidenta ya eligió su gabinete. Cuando lo suceda, mire, ¿está bien? Vos decís que ya está, que lo tiene todo armado. No, yo no. Ustedes los periodistas dicen eso. Vos lo tenés que haber escuchado. Sí. No te harás el... Bueno. No, pero no me consta, digamos, no me consta que... No, bueno, no te consta porque no te... Sí, sí, el radio pasillo lo he escuchado. Te doy la derecha. Bueno, esto no es tanto radio pasillo. Yo estuve con gente que le ofrecieron. Pero bueno, no importa. Lo que yo te digo es, ¿cuántos votos tiene la vicepresidenta? No, ninguno. Los votos son de mi ley. Exactamente. Bueno, entonces, ella institucionalmente puede suceder a mi ley. Ahora, políticamente no. No. Entonces, políticamente... Y ahí el peronismo tiene candidatos para poner. Que van a hacer el buen papel de poner esto ordenado y prolijo. Y después veremos. Después veremos. Ahora, está claro que esto del gobierno de mi ley es un mal chiste. No es serio. No es serio lo que está pasando. Ahora, vos me decís que del otro lado hay candidatos. Incluso algunos... Para la candidatura legislativa, ¿no? Ok. Pero incluso algunos que se veían fuertes el año pasado dejaron mucho que decir. Y no necesariamente en el peronismo, ¿no? Digo, a Horacio Rodríguez Larreta no le fue bien. Más fácil el aparato. No sé cuántos votos juntaba. No, pero eso no estoy hablando. El próximo presidente va a salir de un lobby en la Asamblea Legislativa. Eso es lo que estoy diciendo yo. Ok. Un dual de, digamos. Bueno, sí. Un dual de, un Rodríguez Sá. Pero hay un dual de hoy. ¿Hay un dual de hoy? ¿Cómo? ¿Hay un dual de hoy? Como jefe del peronismo, no. Pero yo tengo que me dijiste un dual de cómo salió la Asamblea Legislativa. Exacto. Bueno, eso hay, cómo no. Tenés toda la Asamblea Legislativa y los gobernadores. Ok. No hay que tenerle miedo a decir estas cosas, muchachos. No hay que tenerle miedo. ¿Está bien? Porque si no, la situación, esto es mucho más grave que el 2001, ¿eh? Mucho más grave. Porque aparte este presidente sí está enfermo de la cabeza, ¿eh? La chapita. De la Rúa se enfermó. No estaba. No era un pibe que estaba chapita. Se fue enfermando a medida que era, bueno, le hizo lo que le hizo. Pero se fue enfermando. Y en algún momento la sociedad dijo, mire, este presidente está enfermo, así no puede ser. Y tomó la decisión que tomó. Bueno, acá pasa lo mismo. ¿Está bien? O sea, hay una carta dando vuelta de 80 profesionales a la salud que dicen, este muchacho hay que hacerlo tratar, ¿no? No puede ejercer el mando así. Y vos te das cuenta que no puede ser. Habrá que ver si... Las cosas que hace, las cosas que hace no es normal. Guillermo, muchas gracias por decir... Yo creo que yo lo aprecio, ¿eh? Yo desde el año 16 que hablo con él. Ahora hace rato que no hablo. Pero hasta la semana antes de asumir el presidente hablamos, ¿eh? Mira. No, 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 no. No, yo lo respeto, lo valoro. No va a ser el primer amigo chapita que tuve. Pero una cosa es tener un amigo chapita y otra cosa es el presidente de la República y ponerte en peligro la gobernabilidad de la Argentina y el desastre que se puede armar, ¿no? Bueno, esperemos que no sea ese el escenario, ¿eh? Claro, si hacemos las cosas bien, si hacemos las cosas bien no va a ser este escenario. Si no agarramos el toro por la sata va a ser esto. Ninguna duda. Guise, gracias. Y en eso ustedes tienen mucho para aportar, ¿eh? Ok. Y lo que estás haciendo lo agradezco porque pones el oído para escuchar estas cosas. Gracias, amigo. Hasta la próxima. Un abrazo grande, ¿eh? Guillermo Moreno, el exsecretario de Comercio Interior.